Música Yo no quisiera provocarte pena, se desnuda que tu alma encuentra, por no verme llorar, podrás quedarte sin a mí en las alas, de tu cara se ve, no te quieres volar. Música Y aquí se te diga, aquí se te diga el calor de costero, me voy de tu vida, porque te quiero, te doy la libertad, te vuelves en voz de tu felicidad. Música 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 Música